Si tu empresa maneja inventario de productos, ya sea porque eres un retail o porque compras y vendes a empresas o porque son productos que forman parte de tu proceso productivo, pero llevas un control de esos productos, es importante que los gestiones a través de un código, un código de producto, un SKU, un código interno, de modo que puedas aprovechar las tecnologías de lectoras de código de barras, código QR. La gestión a través de estos medios tecnológicos tan comunes, tan económicos de implementar, te van a ahorrar mucho dinero en esfuerzo, en errores que no vas a cometer. Por ejemplo, si estás haciendo un inventario y digitas mal y por escribir el nombre de un producto similar escoges otro, se malogró tu inventario y eso no te va a permitir tener reportes, no te va a permitir o lo vas a hacer mal si tienes configuradas las reglas de reabastecimiento automático porque estás moviendo un producto diferente. O algo peor que registrar el movimiento errado de un producto, imagínate que al momento de recibir un producto, como lo buscas tipiando un nombre, no lo encuentras y lo creas, sin embargo el producto ya existía. Entonces tienes dos versiones del mismo producto y el problema que te va a generar. O si tienes un punto de venta, el tiempo que te ahorras y cómo mejoras la experiencia de tu cliente al atenderlo rápido, al verte profesional con tu pistola de código de barras, los errores que te evitas y no necesariamente si manejas un punto de venta. Si tienes un proceso productivo y entregas producto de un centro de producción a otro. En general, los beneficios de gestionarte a través de los códigos, los SKUs que te permitan aprovechar las tecnologías de código de barra, son muchos. Pero aquí aparece un problema, que hay algunos casos en donde no contamos con ese código de barra, por X razones, porque es algo que nosotros mismos producimos y no tenemos un generador interno de código, o el sistema para estar imprimiendo etiquetas, o nuestro proveedor nos lo trae sin código de barras, pero para nosotros es más fácil agregarle, codificarlo, aunque sea internamente, para que con ese código se interne a nuestra gestión del flujo logístico comercial. Entonces, hoy te voy a mostrar la solución que nosotros te damos para estos casos. Los casos en donde tu producto no tiene el código de barras incorporado y tienes que tú generarlo. Vamos a usar Odoo para generarlo muy fácilmente y una impresora de etiquetas. Vamos a verlo. Para generar nuestros códigos de barra desde Odoo es muy fácil. Desde el módulo de inventario, primero configuramos cuál es el label, los márgenes de nuestras etiquetas de código de barra y procedemos a escoger el producto o los productos por los que queremos emitir código de barras. Editamos la cantidad, imprimimos, vamos a descargas para ver el PDF que se ha generado y lo mandamos a nuestra impresora, en este caso nuestra impresora de etiquetas. Podemos ver cómo sale la impresión. Además, podemos imprimir directamente desde nuestro listado de productos. Escogemos el o los productos que nos interesa imprimir. Le damos clic a imprimir. Ya nos precarga los productos, pero la cantidad pone 1, por lo que podemos editar la cantidad que nos interesa. Le damos clic a imprimir para generar la etiqueta, el PDF, vemos en descargas y mandamos a impresión, en este caso a la impresora, también de etiquetas. Sin embargo, donde más necesitamos el uso de impresión de etiquetas es desde nuestras operaciones, es decir, desde los movimientos de almacén. Generalmente, cuando recibimos o pasa de un proceso productivo a otro. Por ejemplo, vamos a entrar a esta guía de remisión, donde hay cuatro productos. Le doy imprimir y puedo, ya me precarga los productos, pero esta vez también las cantidades que tiene la guía. Podemos editarlas, aunque ya si son la cantidad de productos determinados en una guía, quizás no es necesario editarlos en la mayoría de los casos, pero nos da esa opción. Lo generamos. Vamos a ver, a imprimirlo. Y finalmente, también podemos imprimir más de una guía al mismo tiempo. Si tenemos varias guías de entrada o de movimientos de almacén, las seleccionamos y damos clic en imprimir. Vemos que nos cargan los productos de todas las guías que hemos seleccionado y las cantidades que ya están seteadas en esas guías. Hemos visto lo fácil que es imprimir, generar las etiquetas con los códigos de barra, pero la finalidad de todo esto es la facilidad al momento de hacer transacciones. Vamos a verlo. Aquí tengo mi pistola de código de barras. En Odoo voy a ir, por ejemplo, a mi maestro de productos. Y si yo pistoleo, inmediatamente me detecta el producto. Lo bueno es que todas las interfaces de Odoo, productos, ajustes de inventario, etc., nos permiten usar lectoras de código de barra. Entonces, si me voy, por ejemplo, al punto de venta, pistoleo y vemos cómo me va añadiendo el producto. Evito errores, me ahorro tiempo y mejoro la experiencia de mi cliente si se trata de un punto de venta. Es mucho más fácil gestionarse a través de los códigos de producto. ¡Gracias!